Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Disfrutando de la familia? Muy bien. Bueno, pues yo vengo a proponeros un pequeño reto, uno de tantos. Consiste en aprender un baile, un baile muy sencillo. Os enseño los pasos y luego hacemos todo el baile juntos, ¿vale? La coreografía es de un grupo que se llama Fit Dance Life y la música es Baila conmigo, aquella que si visteis por redes sociales circuló un italiano que salió al balcón a amenizar a sus vecinos y puso esa música. Entonces tiene un poquito de relación con un hilo conductor con todo lo que está pasando. Entonces por eso nos gustó esta idea, ¿no? El reto también se trata de que os grabéis en familia, bailando la coreografía, niños, todo el que quiera participar y si la subís a redes sociales citáis a la Concejalía de Deportes arroba dxts orihuela, todo junto, pequeñito, o sea en minúscula, ¿vale? Y bueno, esa es una parte del reto. Como tenemos tiempo para aprenderla y para practicarla, incluso la podéis utilizar para después de hacer vuestros entrenamientos que supongo que también estaréis siguiendo por la Concejalía, al final os podéis poner la coreografía, aprenderla, repasarla un poquito y hasta que se sepa bien y quizás a lo mejor se encuentre la manera de cuando todo acabe poder bailarla todos juntos, ¿por qué no? ¿vale? Si os parece buena idea se puede llevar a cabo, se puede buscar la manera. Entonces, voy a enseñaros los pasos que son muy sencillos, ¿vale? Sobre todo primero tener como referencia vuestra pantalla donde lo estéis viendo porque para cambiar de planos y para que os sea fácil saber hacia dónde vais, yo diré hacia la pantalla o de espaldas a la pantalla. Entonces, la coreografía empieza con unos pasos hacia adelante, ¿vale? Y con las manos hacia abajo y vamos subiendo hacia arriba, nos vamos hacia atrás, bajamos y aquí punteamos y nos quedamos ahí, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo, ¿vale? Lo siguiente sería hacer marchas, marchas levantando un poquito los pies del suelo, ¿vale? Una marcha normal y sería uno, uno, doble, uno, uno, doble. Alterno, uno, uno, doble y uno, uno, doble. Con la misma pierna, con la derecha, me la doy un poco, piso delante, piso detrás, piso delante, piso detrás y punteo cuatro. Un, dos, tres, cuatro, ¿vale? Te lo repito, desde las marchas, la primera parte es muy sencilla, no hace falta, ¿vale? Marchas uno, uno, doble, uno, uno, doble. Delante, detrás, delante, detrás y puntea. Vete mirando hacia la pantalla y vete hacia el otro lado y aquí pisas, rodilla, la pierna que está más cerca de la pantalla en la que hace la rodilla, rodilla, piso atrás y ahora lo voy a girar. Vete de espaldas a la pantalla, sube la rodilla, pisas atrás y vuelves con la rodilla y te vuelves a quedar de cara a la pantalla, ¿de acuerdo? Vale, vamos a darle un poquito más de ritmo a las marchas, ¿vale? Sería uno, uno, doble, uno, uno, doble. Delante, detrás, delante, detrás y un, dos, tres, cuatro. Rodilla, atrás, rodilla, atrás, lo giro y vuelvo, ¿vale? Y ahora con la izquierda sería uno, uno, doble, sáltalo un poquito, uno, uno, doble. Delante, detrás, delante, detrás, puntea, dos, tres, cuatro. Rodilla, atrás, rodilla, atrás y gíralo, quédate de espaldas a la pantalla, rodilla, toco, rodilla, vuelvo, ¿vale? Te lo repito una más. Uno, uno, doble, sáltalo, uno, uno, doble. Delante, detrás, delante, detrás, punteo, un, dos, tres, cuatro. Rodilla, atrás, rodilla, atrás, de girando, de espaldas a la pantalla, puntea, rodilla y vuelve, ¿de acuerdo? Uno, uno, doble, mira los brazos, uno, uno, doble. Delante, detrás, delante, detrás, todo empieza a coger un poquito más de velocidad. Rodilla, atrás, rodilla, atrás y me giro. Vuelve con el punteo, ¿vale? Muy bien, el siguiente paso es andar hacia adelante y lo combinamos con los brazos. Uno extiende y otro flexiona. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿De acuerdo? Abres y cierras, brazos arriba, ¿vale? Y ahora nos vamos hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y abajo. Dos, tres y cuatro. Repetimos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno. Dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y cuatro. Tres, dos y uno. Vale, muy bien. Hay una parte de la música que es un poco libre para que bailéis como queráis y hagáis los movimientos que queráis, ¿vale? Lo voy a hacer completo todos los pasos, una más con un pequeño repaso y después a continuación os lo hago con la música. ¿De acuerdo? Vale, pues empezamos. Empezaríamos aquí, hacia adelante, ¿vale? Me voy arriba con los brazos, me voy hacia atrás, punteo y salto. Y uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Delante, detrás, delante, detrás. Punteo. Dos, tres, cuatro y uno. Y dos, y voy girando. De espaldas a la pantalla. ¿Vale? Muy bien. Y uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Delante, detrás, delante, detrás. Y viene la rodilla. Perdón, el punteo. Dos, tres, cuatro. Y uno, y dos. Y gírate. Una de espaldas y otra que vuelve de frente. ¿De acuerdo? Vamos delante. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abro, 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 abro. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Aquí. Tres, cuatro. Bueno, espero que os haya parecido fácil y si no, hay tiempo para practicar. ¿Vale? Bueno, pues voy a haceroslo con la música y todo. ¿De acuerdo? Vamos. Disfruta en casa. ¿Vale? Y quédate en casa. Allá voy. Imagínate. Tú y yo en la playa. La arena. El mar. El sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame. Tócame. Y baila conmigo. Y baila conmigo. Pasa su mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música. El calor. El calor. Ve. Tómalo. Y baila conmigo. Y baila conmigo Y baila conmigo